y empecé a jugar arena pvp y me empezaron a decir hacker hacker y puta madre vine a jugar qué onda comandos que no te oigo ni ver porque no pues sube el volumen güey bueno qué pedo todo igual como que es igual ahora no puede decir que no es el problema hermano que pasó que pasó ya era un problema que es aún igual es porque si contando más personas entonces hay por más personas vamos a ganar esta primera partida de nosotros dos desde hace mil años en dos segundos ya está todo hecho y porque dicen que me dijiste que te decía que era aquí porque hackeas es que entré a pierre no sé cuándo fue que entré que me empecé a jugar arena pvp y me empezaron a decir hacker hacker y puta madre vine a jugar como que me digas a mí me pasa porque a mí todos me respetan y nadie me dice que es algo de gente la verdad pues ya iba a hacer un vídeo en youtube usando tu poder de difaminar difamar un server pues sí se puede canal cristiano no ya somos un canal un poco más diabólico un poco más más así sabes de no somos cristianos no ya somos más de la pues de abajo se llamas del trich oscuro pero pues todavía allá estamos aquí normal y 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 hacker que matamos a que matan los hackers si eres el hacker no me voy a hacer bien qué hacker y disney está que se acuerda cuando antes pedía de rango youtube y tuve y rafteros porque yo quería todos Andale, no, así era una Una chulada, la verdad, volar y poder hacer Eso hacía en Virland, amigos Tranquilo, vamos con ese güey ¿Por cuál, por va? Me va a tirar No, güey, yo lo voy a tirar él Y así lo hace así Para andar frejareando, maldito Vámonos, vámonos, vámonos Yo lo mato, yo lo mato Y tú ve por el huevo Mátalo, mátalo, mátalo Arre, arre, arre Ya, espérate, le voy a quitar esta madre Mátalo, mátalo Arre, 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 arre Arre ¡Bum! ¡Arre! Soy nivel uno ¿Cuál ensalada? Yo le digo el spinner Ah, no es cierto Acá está, acá está Ya mata Pues sí, pues sí, eso voy a hacer Ay, qué fácil, la verdad ¡Gigi! Ya, ganamos Ganamos, primera carrera ganada ¡Oh, guau! ¡Oh, guau! Es que siempre tira mierda, me tira mierda siempre, amigo Siempre a mí Ah, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Y ya dije Pues ya, ni guardo de X Ni pedo Sí, güey Y también tienen envidia Me dicen niño rico por tener una PC Yo los mando a la chica Esos güeyes tienen huevo Es que entras arena PvP Lo matas a alguien y te dice Ili, Izi L, Izi Y no sé qué madres te avientan así bien Harta mierda No mami Me mató Estamos bien ¿Qué pedido? Me hicieron mierda Me voy a bañar a ti Mira, aquí está el hacker gay No me vio, no me vio Qué bonito A veces la vida te da limones Así que no los gastes Ah, hay cañas 15 de yarros Ya, cañas Perdón por mi notificación Es una notificación ¿Es una notificación la tía? De Minecraft Sí, güey Bro, qué buena idea Voy a ponerme algo así No, men Me voy a poner un Me voy a poner un ringtone de Minecraft Y yo tengo De tono así Para cuando me llames Tengo el de ¿Conocen los celulares así de plástico? Que son... ¡Kaiser! ¡Kaiser! ¡Viene un hacker! ¡Lo atraje! Te dije Ah, ya, ya se fue Ya se fue Estoy por diamantes Porque ya me vinieron A atacar los negros Sí, güey No, en serio Ah Literal Ahora sí Ah, vinch Malpensado No, no, no Mira, tú ni tienes armadura Pues dame algo Para hacerme armadura, men Y ahí vienen los negros No, no, no No tengo armadura yo ¡Corre! No Oh, se mamó, güey Puto gay Vamos a hacerlo mierda Ándale, he hecho mierda Mátalo, 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 mátalo ¡Tíralo, tíralo! Ándale, ándale, ándale Voy por él Voy por él ¿Qué pasó? ¿Qué pedo? ¡Eh, me banearon! ¿Por qué? No, no me banearon Pero me sacaron Te kickearon, babudo ¿Por qué me kickearon? Ah, entonces me mato Ya, no vale ¿Qué fue esa mierda? Qué mal plan, eh O sea, yo estaba Pues, kickeando normal Iban y me kickeen What the fuck What the fuck Y ahí viene Eh, mátalos, mátalos, mátalos Yo sí, quiero ir chetándome Ahorita voy y te traigo materiales Para que te chetes tú también conmigo Pues su cola Neta, es que O sea, estaba en promoción ¿Qué hicieron? Estaba aquí ¿Qué? No, no, alcanzo a llegar allá De un brinco, güey ¡Eh, te llegan, te llegan, te llegan! ¿Dónde, güey? Ahí voy Acá, negro Ah, dame bloques, dame bloques, dame bloques Ah, ya, gracias Que no me hacer eso Pero ven, negro ¿Dónde está? Ven Ah, maldito bachatero Me está tirando Te mató Te mató Ahí viene, ahí viene ¿Qué hacer? Ahí viene ¿Qué hacer? Vamos a matar Van a matar por autoclick Te encerré, güey Espérame, espérame Van a banear por autoclick, bro ¿Cómo te van a banear por autoclick? No quiero que me baneen No te quitean y ya Estoy loco Usan hacks No, o sea, pero Nada, no es como de matar No, este güey venía de los diamantes Ajá, yo también lo sé Yo quisiera que todos los pasen gratis ya Porque no tengo dinero para juegos Ando pobrecillo Ahorita está el Zoomers, ahí lo es, tío Pero vale madre Yo no quiero comprar juegos Yo creo que sean gratis Veame Bro, un negro, un negro Ven, ayúdame Ah, es que tengo cosas Espérate, voy a guardarlas No te preocupes, no te preocupes Ya lo pasé, ya lo pasé Lo voy a tumbar Lo voy a tumbar Oh, oh, shit Oh, shit A spider Ya, 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 ya Olvídalo, olvídalo Ya, ya me libre Me dijo el Teguito que a la serie Si se va a hacer Ah, por mí, perfecto, man Pero no sé si Sería, ¿a poco va a ver? Sería Pues no ¿Cómo entro? Tengo que poner mi video Con el hashtag What the fuck ¿Cómo fue eso? Ay, fue el nigga Voy a matar al nigga Bueno, estos matos están campeando Adiós, amigos No tengo tantos bloques Como para darles también Ya, papá, compré Yo también tengo arco, motherfucker Ayúdame, ¿qué hice? Espérame Oh, me caí Ay, no digas cosas ¿Neta? Ay, tienen Nah, ya valí de madres ¿Qué tienen? Ya me morí Perdón por mi notificación Begón ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No digas No digas No digas Gracias por ver el video.